Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en Familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Muñoz les saluda y de nuevo en la Escuela de San Ignacio. Terminado el mes de ejercicio en la parte de tercera semana, pone San Ignacio lo que se llama reglas para ordenarse en el comer para adelante, adelante en la vida diaria. Son ocho, voy a leer la primera. La primera regla es que del pan conviene menos abstenerse, porque no es manjal sobre el cual el apetito se suele tanto desordenar, o que la tentación insista como en los otros manjares. Bueno, pero este mismo tema de hoy lo dividimos en tres partes. Primera, no insistir en lo de abstenerse del pan. La segunda, que no suele haber especial desorden del apetito en este tema del pan. Y tercero, que la tentación tal vez es más fuerte en otros manjares. En una palabra, amigos y hermanos de Radio María, ejercicio es ordenar la vida, pensamientos, palabras y obras. Y todo ordenado según Dios, según el Evangelio y según esa empresa en que estamos todos, la empresa mundial de la salvación. Así que todos para colaborar en el orden de la vida, en el gloria de Dios y bien de la humanidad. Dentro de algún momento ya empezamos la primera parte. Diego Muñoz les saluda. Catecesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda y estamos ya en la primera parte de estas reglas. La primera regla para ordenarse en el comer después de ejercicios espirituales de mes. Y en esta primera parte, sobre no abstenerse del pan, el texto dice así. Del pan conviene menos abstenerse. Bueno, San Ignacio, pues estamos aprendiendo de ti no solamente unas normas de urbanidad o de, diríamos, hostelería de cómo se pone el plato. No, tú no le estás dando consideraciones de ordenar la vida y ver las cosas con profundidad humana y cristiana y religiosa. Porque cada uno de los oyentes en un momento determinado toma un poco de pan y mientras lo sostiene le voy a hablar de la historia de ese pedazo de pan que tienes en la mano. Sí, sí, hubo un momento en que el trigo se llegó a la tierra, germinó, se hicieron espigas, se trituró, se llevó a la panadería, lo amasaron, lo cocieron, lo llevaron al mercado y la madre que sirve la mesa lo ha puesto en un cestito y ahora tú lo tienes en la mano. Señor Todopoderoso, ¿cuánto trabajas tú en toda la realidad visible para que el ser humano tenga alimento? Alimento natural en las plantas, en los árboles, pero alimentos elaborados, tomados también de la naturaleza. Tú trabajas en todos los detalles personales y humanos para que el ser humano tenga ese alimento. Luego, cada pedazo de pan está hablando mucho del infinito cariño de Dios, que además, como ha hecho la creación todo para todos, tiene Dios ilusión de que todo llegue para todos. Luego, la voluntad de Dios es, primero, que todo el mundo coma, sí, pero que también trabaje, porque dice la Escritura, el que no trabaje, que no coma. Es decir, conviene que cada uno, según el trabajo, pueda decir, sí, puedo dignamente comer el pan de hoy. Luego, no vivir, diríamos, sin escurrir el ganar ese pan de cada día. Claro, que en un documento de la Iglesia Católica, octogésimo de nie, pues dice que están excluidos de esta ley los ancianos, los discapacitados o niños, que no se les pide que trabajen porque no pueden, se les da el pan lo mejor que se puede servir a ellos. Luego, el pan, que hay que comerlo con naturalidad y alegría y acción de gracia, pero nos habla de que el pan conviene que llegue a todos y, por tanto, me habla de compartir lo que somos y tenemos. Recuerdo que una persona de la calle, muy amigo, y que él, pues no quería cambiar nunca de vida, aunque se lo ofrecía muchas veces, y me dice en una plaza de Sevilla, me han dado un bocadillo con embutido, un bocadillo grande, pero aquel, el Carlos, no tiene bocadillo, yo le voy a dar la mitad. Solamente tiene un bocadillo y le da la mitad. Sí, que tenemos el pensamiento de compartir, de sudarlo, y es bonito el pan sudado. Muchas veces un taxista o otra ocupación, pues tiene que estar muchas horas para allá y para acá para llevar un pan sudado a su casa. Pero el pan corrupto, que sin trabajar o por malas mañas no ha sido elaborado por el trabajo y la dignidad adecuada, no juzgamos a nadie, pero que cada uno asimile y vea cuándo el pan que come es sudado y humanamente merecido y cuándo ha sido hurtado a la disponibilidad que las cosas tienen para todo el mundo. Luego, aquí San Ignacio no está dando normas de urbanidad ni escuelas de hostelería, que es todo muy importante, sino que está hablando de desorden, no. Bueno, hay desórdenes de no comer nunca, pero yo no soy, diría, dietista, no soy yo nutricionista, porque luego vienen enfermedades por no comer, por guardar la línea, pero no doy normas de ese tipo. Lo que sí da San Ignacio es normas de no tener desórdenes. Negativos, por no comer por razones anti-humanas, seguramente que traen enfermedades, pero tampoco, diríamos, a reventar. Ea, pues yo, hombre, si no tiene otra cosa y tiene nada que pan, pues con un poquito de pan y alguna cosita, como decía otro pidiendo limosna, dame usted un poquito de pan y algo con que tomarlo. Muy bien, pues se le da lo que se puede. Porque luego, en este momento, lo que pide San Ignacio es no insistir en abstenerse. ¿Por qué? Porque dice San Ignacio en el principio y fundamento. El hombre es creado para alabar a Dios, hacer reverencia y servir a Dios, y mediante esto observa su alma. Y todas las cosas de la tierra las ha creado Dios para el bien del hombre, para que le ayuden al bien para el que ha sido creado, que es la salvación integral de la persona, ahora en la tierra, con la gracia y la vida cristiana, y después en la vida eterna. Luego, la perspectiva de la comida es trascendente, humana y universal. Señor, danos esa visión de algo tan común que queremos y podemos hacer y deseamos que todo el mundo lo pueda hacer debidamente a lo largo del día que necesita el ser humano alimentarse. Y estamos hablando ahora del pan en concreto. Luego, estamos aquí para dar gracias. Y teniendo un poco de pan o estamos comiendo, gracias, Señor. Señor, bendito seas por la maravilla del pan que de un granito de trigo, después de morirse allí pisoteado con estiércol y demás, ha germinado en espigas y luego triturado y amasado y llevado a la casa para poderlo comer, alabar a Dios. Y luego hacer reverencia. Señor, comer no hay que hacer reverencia especial de una postura, no, no, bien colocado, bien sentado o de pie como sea, pero reverencia. Todo es, la vida entera es una liturgia que significa estoy siempre, día y noche, en la presencia del Dios. El Dios generoso, el Dios misericordioso, el Dios que nos quiere a todos, es como si estuviéramos siempre en la mano del Padre Dios. Bueno, los niños comen a veces cuando están en la mano de su padre o de su madre. Pues nosotros cuando comemos, estamos, diríamos, en la mano de Dios, porque todo está basado en ese poder creador y conservador con que Dios rige la historia del pan, del agua, del vino y todo lo que tomamos y lo que después los hombres también elaboran. Alabar a Dios, sí, momento de alabar a Dios y que sea digno, aunque no se pronuncie en estas palabras porque estás a lo mejor comiendo con otro, pero interiormente es una liturgia humana, distendida, tranquila, pero no solamente, diríamos, estar pensando en la comida, sino en llevar, porque el que está comiendo es una persona humana y no un animal en un pesebre. Alabar y servir. Señor, estoy comiendo, pero ¿para qué? Para tener fuerza para servirte. San Ignacio, cuando tenía lleno de vicios, que querían ser jesuitas, y comían, como eran jóvenes, comían, y San Ignacio se alegraba mucho de la comida, que lo feía comer bien. ¿Por qué? Porque son corderos que luego quieren dar sangre buena y dar la vida en distintos países a donde puedan ser enviados. Luego, la comida es algo digno, es algo humano, es algo divino, es algo litúrgico, es algo de un sentido ordenado. No como con el fin de comer solamente, sino que el comer es vivir y tener fuerza para dar luego sangre. La Virgen está dándole de comer al niño pequeño, primero con su pecho y luego después con comidas populares que tenían los pobres de entonces. Y luego comía con los apóstoles y a veces le invitaban a la casa, pero lo hacía con dignidad, con fraternidad, con alegría, con acción de gracias, porque el Dios estaba comiendo pan que le habían ofrecido a las amistades que le seguían. Sí, estamos meditando esta primera parte de la primera regla de ordenarse para comer y así como en ejercicios espirituales después de la tercera semana quiere que se expliquen las reglas para ordenarse para comer, pero nosotros, que ahora mismo no estamos haciendo ejercicio, las leemos para sacar un provecho espiritual. Dentro de los momentos tenemos ya la segunda parte. Diego Muñoz les saluda. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Nadie me quita mi vida, yo la doy, yo la doy, pues esa es mi voluntad. Tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí nunca tendrá sed. mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. y yo le resucitaré el último día. Y yo le resucitaré el último día. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Y yo le resucitaré el último día. Y yo creé en mí. Tonacks toda la ISO Ciencia Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda y estamos ya en esta segunda parte de la primera regla de San Ignacio sobre ordenarse en el comer. El texto de esta segunda parte de este programa de hoy es porque el pan no es manjar sobre el cual el apetito se suele tanto desordenar. Bueno, el comer, pues una cosa tan normal, Dios quiera que todo el mundo pueda comer, pues tiene unas líneas físicas como por ejemplo tener gana, tomarle gusto, masticación y cuando ya está masticado se va formando por la ley de la vida un bolo alimenticio y cuando ya está bien triturado ese bolo pasa ya masticado. A la digestión. Bueno, y este comer, pues es una tarea de alimento, de digestión. Y luego, ¿para qué? Pues para que el ser humano tenga sangre y vida. Sí, luego esto de comer es un mandato de Dios y el mandato más frecuente en la vida real de la familia. En la Eucaristía dice Dios, tomad y comed, tomad y bebed. Y luego nos manda Dios que trabajarás para comer el pan con el suelo de tu frente. Luego Dios que no hace las cosas, no dice que trabajamos para conseguirlas, pero que están abundantemente repartidas para que colaboren en la alimentación que el ser humano necesita. Dios nos ha creado con necesidades básicas y ha dado a la naturaleza y a la facultad del ser humano el modo de alimentarse y la alimentación también. Luego, las madres, pues la palabra así más cariñosa que dicen, toma y come, anda, esto está muy bien preparado. Si esto quieres, pues lo mastico, si quieres lo machaco un poco, lo quieres frito, pues también te lo doy así. Oye, este pan lo voy a hacer migado o lo que sea. Bien. Pero el gusto, el gusto es uno de los cinco sentidos que Dios ha dado al ser humano. A ver, ver, oír, tocar, oler, gustar. Luego el gusto, tomarle gusto, es una facultad que Dios ha dado al ser humano. Y si le gusta, no tiene gana, pero ya le entra gana porque le gusta. Y nos dejamos llevar, decía un jesuita, García Monge, con gran recuerdo, grato, decía que nos dejamos llevar por el sabor más que por el saber. Pues sí, pero Dios ha puesto sabor y gusto en la comida para que nos alimentemos. Porque si alguno dice, yo no tengo tiempo para comer. No, 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 no. Dios te ha dado fuerza de tiempo y para que tengas gana de hacerlo, te pone gusto. Luego Dios ha puesto al ser humano el gusto. Claro que el pan es lo menos así sabroso y tiene menos tentación de abusar de él. Pero lo que importa en este tema es los desórdenes. Estás solo, comiendo, bueno, pues se come con dignidad, con sencillez, con orden, con la brevedad y no la prisa y el desorden, por muchas cosas que tengas que hacer. Pero si estás acompañado, el modo de comer será también, pues, de fraternidad, de alegría, de comunicación ordenada, cuidando, pues, tampoco, cuando estás comiendo, hablar con la boca llena, como dicen las familias. Niños, que no hables con la boca tan llena. Bien, sino que entre comida a comida te vas hablando. Pero hay que evitar desórdenes, desórdenes en la cantidad, desórdenes de miedo. Si yo pienso en la comida solamente desde mi conveniencia por no engordar o por adelgazar, etcétera, y cuando yo pienso en la comida solamente desde lo que yo tengo que hacer como una necesidad vital, es un poco desordenado, porque es un mandato de comer que hay que hacerlo ordenadamente. Y, por tanto, no esclavicemos o se puede torcer ese mandato de Dios a un desorden de por miedo a engordar o por miedo a una enfermedad o lo que sea. Tener, diríamos, una especie de normalidad. Es curioso que en la tradición humana y cristiana se reza, sí, y la bendición de la mesa, qué bonito. Bueno, pues, que cada uno de los oyentes de Radio María, pues, tiene su manera de rezar. Pues, a veces, una familia aprovecha ese momento para hacer el ángel. Muy bien, en alguna casa religiosa, pues, se ha rezado el ángel en ese momento, antes del Padre Nuestro, y la bendición. Y a mí, a veces, me lo dicen. Anda, reza tú. Bendecinos, Señor, a nosotros y a este alimento que vamos a tomar. Bendice los que lo han preparado y a los que no tienen para comer. Ahora, cuando le toca a otro compañero rezar, dice, y que hoy nadie carezca de tu pan. Hermanos, estamos rezando, mientras que vamos a comer, o estamos comiendo, estamos rezando, acordándonos de los demás. No es que vamos a comer con lágrimas que caigan en la cuchara, no. Pero, sí, damos gracia a Dios, porque hoy tenemos comida y tenemos este poco de pan, pero nos acordamos del otro hermano. Porque yo ahora pongo, por ejemplo, un vídeo pequeño, muy sencillo. Había una mesa con dos platos y dos sillas, y en una silla había un muchacho blanco y en otro un muchacho de color. El plato del niño de color estaba vacío. Entonces, como en una película muda, esto es una imaginación, pues el muchacho blanco cogió su plato y se lo cambió por el plato vacío para que comiera el de color. Entonces, el otro lo que hizo es que con cucharas limpias fue pasando comida de su plato en el plato vacío del blanco. Y así los dos, cuando ya tenía la comida repartida, comió los dos. Señor, Señor, ayúdanos a pensar en los demás, en los que están cerca mientras comemos, porque también cuando se come, pues, si al otro ya no tiene agua en el vaso, pues, se le sirve si quiere. O si le falta pan, se le acerca donde está el pan. O si le falta estar, no solamente como en una pesebrera, cada uno, cada uno comiendo a su aire, no, sino con la humanidad, que es un momento de cercanía. Y Jesús, Jesús en las comidas lo hacía con tanto agrado, con tanta conversación amable, que hasta el mismo zaqueo se dio cuenta. Hay que ser noble como este hombre, Jesús. Y le dice, voy a dar la mitad a los pobres, y si he robado una cosa, daré cuatro veces más. Luego, las comidas. En la vida apostólica, dice Jesús, comer lo que tengan, comer lo que pongan. ¿Cuántas veces me ha pasado eso a mí? Comer lo que tengan y lo que pongan. Pero es una ocasión de apostolado. Y a veces, después de una comida, me dice la misionera, bueno, bendiga usted a la familia. Bueno, pues sí, pero a mí me gusta una bendición particular. Y si les cuento que llamé yo, uno a uno de los que estábamos a la mesa, a una cercanía visible, y le iba yo hablando un poco, si quería una bendición sacerdotal. Bueno, aquello terminó muy amable. Así que, hermanos, la comida, y estamos hablando del pan, la comida es toda una realidad sagrada. Hay la comida eucarística, que es la misa, que tiene su liturgia, pero la comida normal, solos o acompañados, viudos, viudas, lo que sea, tienen también una dimensión preciosa. Luego, Señor Jesús, estoy hablando contigo para Radio María. Bendice Radio María, que nadie carezca del pan de cada día, pero que lo tenga recibido con la alegría de la bondad de Dios y con la compasión de que no tenga el pan. Y luego también la voluntad de colaborar para que el mundo tenga una distribución justa, una cultura de compartir y no una cultura de acaparar. Amigos hermanos, estamos ya terminando esta segunda parte de la primera regla de San Ignacio de Loyola sobre ordenarse en el comer después de los ejercicios espirituales en la tercera semana, cuando se hace un mes de ejercicio. Gracias por vuestra benevolencia y con fe y esperanza y oración un momento de descanso para pasar ya a la tercera parte de esta primera regla de ordenarse en la comida. Porque el mundo vive lleno de dolor Y no se ve la solución Vidas vacías y queriéndolas llenar Con palabras huecas El egoísmo de estos hombres orgullosos Más amantes del dinero Hombres farsantes y rebeldes con sus padres Sin respeto a la religión No tendrán cariño Ni sabrán perdonar Serán calumniadores Desenfrenados Crueles Más amigos de los placeres Que de Dios Ostentarán apariencia De piedad Pero su corazón Pero su corazón Está lleno de maldad Pero su corazón Está lleno de maldad Pero su corazón Pero su corazón Está lleno de maldad Sana nuestra tierra Danos tu perdón, sana el corazón de tu pueblo, mi Señor Sana nuestra tierra, danos tu perdón Sana el corazón de tu pueblo, mi Señor Sana nuestra tierra, danos tu perdón Sana el corazón de tu pueblo, mi Señor Sana nuestra tierra, danos tu perdón Sana el corazón de tu pueblo, mi Señor Sana nuestra tierra, danos tu perdón Sana el corazón de tu pueblo, mi Señor Sana nuestra tierra, danos tu perdón Sana el corazón de tu pueblo, mi Señor Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia Amigos hermanos, Radio María, somos una familia Estamos a la mesa de esta escucha, de estos programas de San Inés de Loyola Sobre ordenarse en el comer, estamos ya en la tercera parte En que el texto es que la tentación insiste no tanto como en otros manjares Luego aquí cuando trata del pan la tentación es menor Pero cuando hay otros manjares la tentación puede ser mayor Bueno pues vamos a desarrollar esta idea y como ahí puede haber tentación en la cantidad Puede haber tentación en la prisa y puede haber tentación cuando a lo mejor no piensas en nadie más que en ti mismo Sin tener que estar forzado en acordarse de los siete continentes Pero vivir diríamos en esta psicología de cuerpo místico que somos una unidad En la humanidad somos una familia y por tanto la mano derecha ayuda a la mano izquierda y la izquierda a la derecha El pie y todos colaboramos en la vida y todos estamos en una unidad de alabanza a Dios, de servicio a Dios y demás Luego hay que evitar la cantidad, la prisa y luego vivir diríamos tan humanamente hablando Que fuera solamente una cosa física Porque no es separable lo físico de comer con lo espiritual de que todo es un don Y venimos de Dios y venimos de Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios cuando comemos dignamente Y estamos tomando fuerzas para amar y servirle Bueno y hay otros manjares Pues otros manjares son los vegetales, los pescados, las carnes Y ahí pues ya hay otras reglas que hablaremos de estos temas Pero ahora es pues bendecimos al Señor por el pan de cada día Y ya lo decía en el Génesis Dijo Dios comerás el pan Con el suelo de su frente ya hablaba Dios del pan Y luego Jesucristo multiplicó ¿Cuántos panes tenéis? Cinco panes y dos peces Los bendijo Y los multiplicó Y Jesús en otra ocasión dijo Dale vosotros de comer Sí, sí Cuando ponemos en la mano de Dios lo que tenemos Dios lo multiplica Y siempre hay suficiente para todo Y Dios hace favores grandes De que cuando son muchos En alguna vez en una congregación Habían hecho albóndigas para los que estaban allí Y de pronto llegó un grupo juvenil Y se sentó a la mesa y empezó a comer Y las hermanas notaron que allí había albóndigas para todos Y solamente hicieron las cabales Dios puede hacer Y yo conozco el milagro de Olivenza Que no tenía nada más que 800 gramos de arroz Y la hermana le dice el padre Zambrano No tenemos esto Y había una olla así grande Y bueno tú acude al Beato Macías Dominico Que bueno y sí Encomendó Y empezó a salir arroz Y entonces empezó a servir A servir a los niños A servir a los del pueblo Y ya eran las cinco de la tarde Y aquello estaba echando arroz Y dice Zambrano Mirando a la sopa Basta Y la sopa Se diríamos En la olla Dejó de ardir Y ya Ingenieros agrónomos de Roma Fueron a ver Ese arroz si era verdadero Si, si Era rabor Era bueno Y también el Zambrano El cura decía Tenía buen sabor Dios Dios Ha llenado Todas las cosas de su presencia Porque todas las cosas son Presencia de Dios El comer es el momento más bonito En que Dios está con cada uno Incluso metiendo en nuestro ser Parte de la naturaleza creada En forma de alimentos Es un abrazo que llega hasta el estómago Hasta la sangre Hasta el corazón Pues damos gracias a Dios Porque la comida Tenga una dignidad Una solidaridad Un recuerdo permanente De los demás Y ya también Jesús En una tentación del diablo Dice Convierte las piedras en pan Pues nosotros a veces A veces El pan del corazón Lo cometimos en piedra Señor Te pido Para Radio María Para mí Que nuestro pan del corazón No se convierta en piedra De insolidaridad E indiferencia Sino que Comemos con acción de gracias Pero Con idea de compartir Con ganas de servir Y de que todo el mundo No carezca de su pan Porque todas las cosas Tienen que hacerse Con ese orden Ignaciano Del principio Fundamento Alabar a Dios Reverenciar a Dios Servir a Dios Y Mediante esto Salvar su alma Radio María Estamos Con San Ignacio Aprendiendo Y secando Un fruto Espiritual Y humano De las reglas Para ordenarse En el comer La podía leer La de hoy Primera Es que del pan Conviene menos Abtenerse Porque no es manjar Sobre el cual El apetito Se suele Tanto desordenar O a que la tentación Insista Como a los otros Manjares Pues San Ignacio De Loyola Estoy en oración A ti te pido La intercesión Para que cada uno De los oyentes Radio María Por estas meditaciones De los ejercicios Saque un provecho Una actitud Una devoción Una solidaridad Y porque el bien De uno Es bien de otro Y somos Seres para los demás Y si estamos Bien religados A Dios Estaremos bien Religados A los demás Si somos Amigos de los pobres Y nos hacemos Pobres con los pobres Compartimos lo que tenemos Si Entonces estamos En líneas de Dios Que es línea De unidad De unión Y de servicio Total Como dice El libro del ejercicio Al final En todo amar y servir Luego Nos consagramos Al Señor Con esa oración Final Del ejercicio Tomar Señor Recibir toda mi libertad Mi memoria Mi entendimiento Y toda mi voluntad Todo mi haber Y mi poseer Vos me lo diste A vos Señor Todo el vuestro Dispone a toda vuestra voluntad Dame vuestra amor Y gracia Que está mi libertad Luego hermanos Salir de su propio amor Interés Es la gracia De los secretarios espirituales El estar centrado En el egoísmo En la indiferencia En la insensibilidad En la ingratitud Es llenarse de veneno Pero cuando da Decía Jesús Es más Feliz dar Que recibí Padre eterno Cada mañana Me das a mí Y a cada uno De los oyentes De Radio María El pan Ese pan De 24 horas Y nosotros Nos conoces Señor Al partir el pan Luego te pido Señor Que lo que somos Y tenemos Como dice el Ignacio Es de Dios Para compartirlo Y el pan De nuestra vida Es que sea un pan tierno Para ser compartido Por los demás Me enteré Me enteré el otro día De una cosa Muy bonita Y es que Dios Es como una despensa Que no tiene puerta Y está siempre abierta Te despiertas de noche Ay Señor esto A mediodía Señor esto A mediodía Mira Señor esto Señor esto Ay Que despensa Siempre abierta Porque no tiene puerta Y Dios Está siempre A ver Que necesitamos Pues que nosotros También seamos Como una La cena Abierta De alegría Y de amor Y servicio Para que todos Vean En nosotros Ese pan Que se puede compartir Si Te pedimos Señor Que Como dice Un proverbio Africano Si un africano Se encuentra Una pera No se la come Hasta que venga Otro A partirle por la mitad Y estaba yo comiendo Con En una mesa de cuatro Con un africano Jesuita Y le iba a decir Yo ese proverbio A él Al africano Domingo La use Y en ese momento Que yo iba a hablar Él Coge la pera Me dice Que era la mitad Digo Ya no te cuento la cosa Porque me la has realizado Tú delante de mí Me querías dar la mitad De la pera Porque yo te iba a decir Que un africano Si se encuentra Una pera No se la come Hasta que pueda Venir otro A compartirla Estoy hablando Para mí Señor Líbranos Del egoísmo De la insolidaridad Y danos Esa Comunión De vida Y de gozo Para hacer Y servir Y compartir La vida Con alimento Si Pero para que también El alimento Llegue a todos Santísima Virgen María Como has alimentado Tú a Jesús Para que sea grande Y fuerte Y tenga mucha sangre Y para en tres horas Darla toda Pues comemos Para vivir Y para dar la vida Como Dios Dio la vida Por nosotros 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 damos La vida Por los demás Y así Sirviendo a Dios Ahora en la tierra Estemos todos En el banquete eterno Del cielo Que lo deseamos Para todos los oyentes De Radio María Santísima Virgen Radio María Bendice a Radio María Bendice a Radio María Y a todos los que están En el despacho central A los colaboradores A los que dan limonas A los que hacen difusión Y también A Paco Baena Que también goza En poder Colaborar Esta misión De Radio María En este programa Para alegría Esperanza Y fe De todos los oyentes De Radio María Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Amén Y así concluye Catequesis en familia Con el padre Diego Muñoz Catequesis